Hola amigos del canal Joponopono Aplicado, estamos acá con el comentario de análisis del partido entre solamente los comentarios de análisis, abajo tenés los goles y el penal errado, donde en el Estadio Olímpico, grande Torino en Italia, el Torino fue derrotado por el Sassuolo por 1 a 0 en condición de local, se complicó el Torino perder de local contra el equipo Sassuolo, aunque el Sassuolo dentro de todo está ahí por la mitad de la tabla bastante bien, el Torino formó con Guilet, Glick, Moretti, Maximovich, Vives que fue reemplazado por Nocherino, Gassi, Darmian, Pérez reemplazado por José Martínez, Cuagli Arela, Cado Uri, Juan Sánchez Miño, el ex Boca reemplazado por Farmerud, después Consigli fue el arquero del Sassuolo, a Servi, Paolo Cannavaro, Peluso, Brazzalico, Mandareni, Mizzorelli, Brighi reemplazado por Tyder, Sassa reemplazado por Flocari, Sansone reemplazado por Floro Flores y Berardi. Un partido muy parejo donde los arqueros tuvieron una buena actuación, sobre todo el arquero de Sassuolo que detuvo un penal que le permitió mantener su valla en cero y llevarse el triunfo, buena actuación de los dos arqueros. Y la jugada del penal fue, creo que fue un dos penal en la misma jugada, fue un centro atrás, creo que le pegaron a un jugador y después cuando uno iba a rematar al arco, el número 25 del Torino, ¿cuál de Arela era? ¿O Sánchez Miño? Bueno, o Sánchez Miño o Cuagliarela. Encima de la S, si hubo puesto al... No, perdón, no era ni Sánchez Miño ni Cuagliarela. Pluno Pérez se había desbordado y el remate es contenido por el arquero del Sassuolo, de muy buena actuación, y le salvó las papas porque ahí se ponía adelante el equipo de... del Torino, y el ex Boca falló el penal, Juan Sánchez Miño, así que se adelantó un poco el arquero, ¿no? Pero, sí, fue un poco adelantado el arquero, pero bueno, se lo dejaron patear al ex Boca y este lo erró. Y después el Sassuolo tuvo su oportunidad, un centro de la derecha, cabezazo, prácticamente sin marca, muy buen cabezazo del jugador Floro Flores, y a los 87 minutos decretó el triunfo para el Sassuolo y el Torino se fue de local con las manos vacías, complicado. A la derecha arriba te suscribís al canal, abajo tenés el gol de cabeza, gracias, y el penal fallado, ¿no? El penal, la falta y el penal. A la derecha arriba te suscribís al canal, abajo tenés la falta y el penal, hilo y el gol. Gracias por estar ahí, nos vemos en la próxima. Chau.